Formamos generaciones de impacto. Si estás buscando educación con valores, te invitamos a Terranoa Christian School, calle Real, donde podrás encontrar educación de alto nivel, con sólidos valores cristianos. Contamos con niveles preprimaria, primaria y básicos. Amplias instalaciones en inglés avanzado. Todo para formar a los líderes del futuro. Inscripciones abiertas. Contáctanos al 4527 2439 o visítanos en calle Real 7-67, zona 5 de Vía Nueva. TCS, tu mejor opción educativa.